Hola amigos y amigas, ¿cómo estáis? Hoy voy a hacer muslitos de pollo con arroz a la horna Aquí tengo muslitos de pollo, tengo dos vasos de arroz, tengo ziti de oliva, sal, jengibre, curcuma, pimienta negra Aquí tengo una zanahoria cortada a trozos pequeños, tengo maíz, un puñazo, un poquito de guisantes ¿Vale amigos? Ahora voy a traer un bol y vamos a poner salsa, el pollo con especias, la salsa Aquí he puesto muslitos de pollo en el bol, ahora vamos a empezar con sal Aquí tengo la cuchara pequeña de siempre, he hecho una cuchara y media de sal Voy a poner jengibre, un poquito más de media cuchara de jengibre Un poquito más de pimienta negra, así media cuchara, un poquito más, no tanto Vamos a poner una cuchara de curcuma, quien no quiere curcuma puede hacer colorante A mí me gusta más curcuma, da sabor o da color bien, es buena Aquí tengo aceite de oliva, voy a poner dos cucharas para hacer la salsa al pollo ¿Vale amigos? Ahora voy a mezclar la salsa bien, así las especias Vamos a mezclarlos bien para centrar la salsa al pollo Una muchas gracias a todas, a todos por like, por tocar la campanita, por comentarios Muchas gracias a todos, vamos a empezar, ponemos la lata del horno Aquí tengo dos vasos de arroz, arroz largo amigos, ¿vale? Esta receta tenemos que hacer con arroz largo Dos vasos de arroz, una zanagoria cortada pequeña Pequeños, trozos pequeños, un poquito de maíz, un poquito de guisantes Un poñazo de cada, ¿vale? O el verdura cada uno a su gusto Vamos a poner ahora especias Aquí tengo sal, echo una cuchara de sal, amigos Un poquito de jengibre, muy poco No llega a media cuchara, un poco Un poquito de pimienta negra, muy poco Así para dar sabor al arroz Saler buenísimo Una cuchara de curcuma, ¿vale? Curcuma no tiene sabor ni picante ni nada Si pone más no pasa nada Da el color, da el sabor bueno Aquí tengo aceite de oliva Voy a poner dos cucharas de aceite de oliva Vamos, con la misma cuchara Voy a mezclar así todo Arroz con las especias, todo Para que se queden las especias partidas Cuando ya mezclamos todo Vamos a poner ahora el agua Con el mismo vaso que he hecho el arroz Siempre medimos el mismo vaso He hecho dos de arroz Ahora vamos a echar cuatro de agua, ¿vale? Cada vaso de arroz siempre doble de agua Ya he puesto el primer vaso Ese segundo Vamos a poner ahora el tercero Luego el cuatro Ya he dicho Siempre el doble Se quede arroz muy bien Ni pasado ni crudo, ¿vale? Vamos a hacer igualar bien la bandeja Eso, el arroz Para quitar igualado así con las manos Vamos a poner raja Reja Como dice La enzima de arroz Vamos ahora Arreglamos los muslitos Los muslitos Hay veces que se escapa la piel Arreglamos Para así quedar tapada la La carne Para no quedar seca ¿Vale? Para así tostar No tostar la carne que está dentro Tostar el piel Así ya ordenado Cinco arriba Cinco abajo De jamón Jamón Si dice jamón Si dice muslitos Ahora vamos a poner al horno Cento Ochenta grados ¿Vale? Durante Carenta cinco minutos Ahora vamos a sacar Ya pasado Carenta cinco minutos Una hora menos cuarto Ahora vamos Hacer el pollo La vuelta ¿Vale? Amigos Porque este lado Que estaba Abajo De arroz No se queda tostado Tenemos que hacer la vuelta Para Se tosta Se pone tostado Arroz No se pasa Porque arroz largo La marca buena Se queda hasta una hora Y media O cuanto queda No se pasa Porque la marca La marca Largo No se pasa No pone Esta receta No pone La con Roslorman ¿Vale? Ya he hecho Una vuelta Metido Un cuarto de hora Veinte minutos más ¿Vale? Total Una hora Cinco minutos Mira el arroz Como quedado Muy bien No tenía agua Ni está seco Mira como quedado Ahora voy a ponerlo al bol Para Conservar El plato Vamos a ver Como voy a servir Ya he puesto Un bol De arroz Vamos a ponerlo en ración Aquí he puesto Unoslitos Así se presenta El plato Se queda Muy bien Presentado Buenísimo Buenísimo